Buenas noches, hoy les voy a hablar acerca de Witlawa Zinsvorska, escritora y ensayista polaca nacida en Kórnik, Polonia, el 12 de julio de 1923 y muere el 1 de febrero de 2012 en la ciudad de Cracovia. Estudió literatura polaca y sociología en la Universidad de Cracovia. Su actividad literaria se inició durante la Segunda Guerra Mundial en los años de la resistencia contra la ocupación nazi. En 1945 se da a conocer con la publicación de un periódico denominado Busco la Palabra. Su primer libro iba a editarse en 1949, pero no pasó la censura. En 1952 empezó a conseguir reconocimiento literario, con su primer poemario, Por eso vivimos. En sus primeros libros refleja la línea historicista propia del realismo socialista imperante. A partir de 1956 se desarrolló en Polonia y otros países del área soviética una reacción contra el periodo stalinista a la que se incorpora Zinsvorska, ya aunque optando por una reflexión personal e intimista. Esta autora es considerada una de las voces más originales de la poesía contemporánea de su país. Su estilo se halla casi ausente de metáforas, denotando un refinado gusto por el razonamiento claro, combinando la emoción con la razón, cultivando frecuentemente temas de la vida cotidiana, hechos, personas, situaciones, con lo que logra conquistar fácilmente la simpatía de lectora. La obra de Wyslaw, Zinsvorska, en definitiva tiene claras intenciones éticas. Se sirve de versos cortos, estrofas clásicas y léxico común. Con estos elementos consigue unos poemas de gran hondura y fuerza. Por todo ello son diversos los premios y reconocimientos obtenidos, entre los que indicamos los siguientes. Premio del Ministerio de Cultura Polaco, Premio Goethe en 1991, Premio Herder en 1995 y el Premio Nobel de Literatura en 1996. Así como el título de Doctor Honorífico de la Universidad Adam Mikowicz en Poznan en 1995. A continuación cito un pequeño fragmento que encontré en una entrevista y dice lo siguiente. Todos mis poemas nacen del amor, diría. Incluso que todos los poemas nacen del amor. Incluso aquellos que transmiten el mal tienen en el fondo una forma de amor hacia el mundo. Estoy totalmente convencida y si no es así, lo siento por esos poetas. En este momento vamos a realizar un pequeño análisis de la forma del poema de fotografía del 11 de septiembre. Y dice así. Saltaron hacia abajo desde los pisos sin llamas. Uno, dos, todavía unos cuantos. Más arriba, más abajo. La fotografía los mantuvo con vida y ahora los conserva. Sobre todo la tierra hacia la tierra. Todos siguen siendo un todo, con un rostro individual y con la sangre escondida. Hay suficiente tiempo para que revolote el cabello y de los bolsillos caigan llaves, algunas monedas. Siguen ahí al alcance del aire, en el marco de espacios que justo se acaban de abrir. Solo dos cosas puedo hacer por ellos, describir ese vuelo y no decir la última palabra. Con respecto a los versos, es un poema de verso libre. Con versos en dodecasílabos, decasílabos, octosílabos, tridecasílabos, eneasílabos, heptasílabos, endecasílabos. Vamos a hacer una pequeña separación del primer verso. Y dice así. Saltaron hacia abajo desde los pisos en llamas. Aquí encontramos en este verso una silnalefa, que consiste en la unión de la última sílaba de una palabra y el inicio de la siguiente. Entonces, en la palabra hacia y abajo, la última sílaba de hacia se une con la primera de la palabra abajo. Por ello, tenemos doce sílabas en este verso. Asimismo, dentro de lo que es la taxonomía métrica, el poema maneja los versos lianos, salvo el octavo verso que termina en una palabra aguda. Igualmente, en el verso que dice que justo se acaban de abrir, igual palabra aguda, las dos marcadas con el color celeste. Con respecto a los recursos métricos, como ya dijimos, se maneja mucho la silnalefa. Estas están subrayadas de color piel. Tenemos en el segundo verso todavía unos, se une la última sílaba con la primera sílaba de la siguiente. Y así sucesivamente en todo el poema. Con respecto a la rima, ya dijimos, no presenta rima, no tiene ni asonante, consonante, sino es un poema de verso libre, muy característico de la actualidad. Esto con respecto al análisis de la forma. A continuación vamos, voy a leerles unos poemas muy hermosos de esta escritora. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. En este poema podemos evidenciar un recurso métrico que es el encabalgamiento en el tercero y cuarto verso, porque podrían ser un solo verso. Sin embargo, se separan en dos partes. En el siguiente poema, fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solo las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la caneta para que puedan pasar. Los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus costas. Eso debe de fotogénico tiende poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. En esta diapositiva tenemos la bibliografía de donde hemos recopilado estos tres poemas. Recordado siempre que la literatura es, y en sí la poesía es un medio para explorar los sentimientos, para dejar salir, no solo de nosotros mismos, sino del mundo entero. Muchas gracias.